Música Estamos acá en Aespo presentando nuestros productos, la gama Michelin. Hoy estamos enfrente de una 865.32 para cosechadora. Música Estamos en la A005, en la colectora, en la altura 26.84, así que bueno, los esperamos en nuestra sucursal. El otro día pasé por Diez en Lange y tenían disponibilidad de Camso. Exactamente, también tenemos la disponibilidad de la marca Camso, que es para todo lo que es auto elevador. Bueno, neumáticas, macizas, las diferentes medidas que conllevan estos auto elevadores. Y también el sistema de orugas, Camso. Exactamente, también Camso comercializa todo lo que es el sistema de orugas para cosechadoras. También tenemos todo lo que es de mini cargadora, orugas para mini cargadora. Así que bueno, los esperamos con esta amplia gama que tenemos. Yael, disponibilidad, que es lo fundamental y vemos que ustedes tienen disponibilidad. Exactamente, bueno, disponibilidad en lo que es tractor, cosechadora, bueno, todo lo que es orugas, auto elevadores, mini cargadora, retropala, la parte de vialidad. Claro. También tenemos. Claro. Felicitaciones, buena expo y nos encontramos en la sucursal de Lancet. Bueno, muchísimas gracias Germán por la nota y estamos en contacto y bueno, le pedimos a todos nuestros clientes que se acerquen para abarcar cualquier consulta que ellos tengan. ¡Gracias!